¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡La homofobia va a caer! ¡La homofobia y el machismo! ¡Nos tienen que caer! Estamos aquí sobre Paseo de la Reforma, en la Marcha de Orgullo Lésbico Gay, en donde miles de personas se han reunido para exigir la tolerancia y el respeto a sus preferencias sexuales. El día 2 de junio de 2012 se llevó a cabo la 34ta Marcha del Orgullo y Dignidad Lésbico Gay, Bisexual, Transvesti, Transgénero, Transsexual e Intersexual, que recorrió el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo Capitalino. El lema de este año fue Educación Formal de la Sexualidad, ya a todos los niveles. Los organizadores de los carros alegóricos comenzaron los preparativos desde las 10 de la mañana. Año con año se lleva a cabo esta marcha llena de color, donde los participantes piden respeto y tolerancia a su preferencia sexual, ya que a su perspectiva aún hay muchas barreras que les impiden legitimizarse y ser aceptados por la sociedad. Que nos respeten tal y como somos y... Pues reconocimiento e igualdad de derechos. Que toleraran, hay que tener tolerancia tanto de los gays hacia los heterosexuales y los heterosexuales, a las lesbianas y a todos, simplemente tolerancia. Los entusiastas participantes recorrían el paseo de la reforma, algunos disfrazados de diversos personajes. Todos bailaban y cantaban mientras las banderas se hundeaban reflejando los colores de las ruinas, representando el orgullo de pertenecer a este centro social. Creo que para mí significa eso, esperanza para otro joven que está en un difícil proceso de aceptación. Es representar mi sexualidad, pero con respeto, respeto moral ante todo. Para mí el orgullo tiene que ver con el hecho de legitimarnos a través de aceptarnos. El orgullo gay para mí significa una cosa tan especial, porque mi mamá me ha aceptado y todo el mundo me ha aceptado y mis amigos me quieren mucho. Qué alegría tener en México una marcha gay tan llena de colores, una marcha que difiere tanto de todo lo que hemos vivido últimamente. Yo felicito profundamente a los organizadores. El ser humano tiene que estar orgulloso de todo aquello que cree. Me da gusto porque hay más libertad para los homosexuales. Además, fíjate, ya nos aceptan por la sociedad en general. En la marcha hubieron diversas opiniones acerca de la libertad que tienen en la sociedad mexicana y las exigencias al gobierno. Claro que me siento libre. No, no me siento para nada libre. Creo que todavía falta mucho en este país, en México, por avanzar. Claro que sí. Mucho, muy libre. Me encanta. Hay muchas barreras todavía en el trabajo, en la escuela. Todavía hay mucho que hacer. Sobre todo que la gente entienda que no estamos enfermos, que somos normales y tenemos derechos. Al gobierno le podemos pedir más comprensión hacia nosotros, más libertad, igualdad hacia nosotros y respeto hacia nosotros. Al gobierno le pido que me den los derechos por los impuestos que yo pago y que no se ponga a hacer encuestas ciudadanas. No se trata de mayoría, se trata de respetar lo que yo tengo derechos. Y en la sociedad lo que le pido es que simplemente abra los ojos y se dé cuenta que somos parte de ellos, que nunca nos van a eliminar y que es mejor que nos acepten. E incluso acerca de la adopción homoparental. Pues yo respeto mucho todo eso, pero en mí no va, porque los hijos son de hombre y de mujer. Yo le agradezco mucho al gobierno que nos dé ese apoyo, pero los hijos deben de ser para el hombre y para la mujer, porque nosotros llevamos otro tipo de vida y un hijo es lo más sagrado del mundo. Se culminaría este evento con un concierto en el que participaría la agrupación mexicana OV7 y más de una treintena de artistas en el Zócalo de la capital mexicana. Desde el Zócalo capitalino en la marcha por el orgullo lésbico gay, reportó para México Media Service Ingrid Bárcena. Falta mucho todavía para poder vivir libremente y poder vivir mi sexualidad, mi orientación sexual plenamente. Falta mucho todavía paraure los órdenes. Falta mucho todavía para esto. ục CC por Antarctica Films Argentina